en este en estos dos casos vamos a presentar una nueva nuevo tipo de transformación que se denominan proyectores o proyecciones si más adelante hay un poquito de teoría sobre este tema y algo un poco más raro si esto es muy importante sobre todo para cuando uno hace gráficos en computadoras y demás está trabajando permanentemente con conceptos de este tipo si alguno se pregunta para qué sirve esto cuando trabaja con autocad cuando trabaja con cualquier sistema gráfico en definitiva está trabajando con conceptos similares a esto quizás acá en r2 yo no lo pueda ver porque porque si yo tengo una figura que es un triángulo y los proyectos sobre un eje lo que estoy viendo como proyección sobre el eje es un segmento y no me dice mucho pero lo que ustedes están viendo en una pantalla además de un vídeo que se reproduce es la proyección de una situación tridimensional sobre un plano bidimensional que es la pantalla y adivinen con qué se hace eso con matrices adentro de la computadora aunque ustedes no tengan una idea de cómo se trabaja con matrices así que para la típica pregunta de y esto para qué me sirve bueno para lo que estás haciendo ahora para trabajar en la computadora esto es un poco la base más elemental de cualquier representación geométrica ojo en la computadora y fuera de la computadora cuando yo hago un dibujo de un cuerpo de tres dimensiones sobre el papel lo estoy proyectando de alguna manera este dibujito típico que uno hacía de chico de un cubo no sé si se acuerdan de haberlo hecho alguna vez eso es una proyección de un cuerpo de en r3 sobre un plano en r2 y a mí me sirve para entender de qué estoy hablando bueno la base teórica de esto que era un jueguito y lo que viene después bueno volvamos al problema para no irnos por las ramas yo voy a plantear siempre la misma historia voy a buscar los transformados de una base de la base canónica en este caso y con eso voy a hallar la expresión de la transformación por ejemplo cuando yo este vector lo proyecto como si fuera la sombra sobre el eje x tengo el propio vector o sea que éste no sufre ningún cambio estos puntos van a venir a parar acá este va a ser a prima se prima de prima imagínense que hay un sol en la vertical y proyecta la sombra sobre el piso y el punto es igual la sombra de abajo para arriba con un poquito de ganas se entiende muy bien que me falta ahora el transformado del otro elemento de la base transformado de 0 1 y en qué se convierte la sombra de este vector vertical si la luz o la fuente de luz está arriba en un punto se convierte en el 0 0 por lo tanto la matriz de esta transformación va a ser 1 0 0 0 0 estos dos puestos en columna la expresión matricial t de x y va a ser igual a 1 0 0 0 por x y y la expresión funcional es esto por esto x esto por esto c fíjense que sencillo simplemente hago 0 la coordenada y con eso logro proyectar verticalmente los puntos sobre el eje x lo mismo allá imagínense ahora que hay una luz de este lado que yo proyecto este punto sobre una pantalla acá si y este otro bueno le pongo la luz de este lado para proyectar local o sea que el transformado de a sería a prima el transformado de b b prima y el transformado del segmento a b sería este como hallo la expresión matricial busco el transformado de una base de 1 0 a donde va a parar este cuando yo lo proyecto con una luz desde acá una luz desde el x infinito y va a parar al 0 0 y el transformado del 0 1 ese queda sin cambio por lo tanto la matriz de transformación llamémosla b sería 0 0 0 1 la expresión matricial esto por esto es 0 esto por esto es y o sea que es comerse o eliminar directamente la y la transformación x y es igual a 0 nada más bien bien sencillito